Así es, gracias compañeros en estudios. Me acompaña el doctor Roberto Cosenza, viceministro de salud. En los últimos días, pues, ustedes han viajado porque se han suscitado asambleas informativas en el Mario Catarino Rivas. Esto debido a una intervención que ya está en el diario oficial Agaceta. ¿Cómo reacciona o cuáles han sido las conclusiones ante la visita de ustedes en el centro asistencial? Sí, bueno, hemos estado viendo la posibilidad que ya se realizó la publicación de una comisión interventora. Anteriormente ya se había hecho en el hospital Mario Catarino Rivas, donde se tuvieron muy buenos resultados de esta comisión. Mejoraron los servicios de salud. Por lo tanto, en esta ocasión se van a nombrar tres personas para que puedan mejorar lo que es el establecimiento de salud del hospital Mario Catarino Rivas. ¿Se tiene conocimiento de quiénes pueden ser estas tres personas que conformen esta nueva interventora? Hasta los momentos no se tienen las personas. Se han estado evaluando qué personas podrían participar, que tengan el conocimiento y las condiciones adecuadas para poder sacar adelante este hospital y así brindar un mejor servicio. Para las personas que se han mantenido en asambleas y ciertos sectores han mencionado que esta intervención únicamente va a debilitar el sistema y fraccionarlo. Bueno, anteriormente ya se ha hecho. Estamos viendo de que el hospital Escuela está funcionando con una comisión interventora, donde ha venido a transparentar muchos procesos, a mejorar los servicios de salud y es lo que pretendemos con el hospital Mario Catarino Rivas. Hemos estado personalmente en ese hospital. Está funcionando normal. Se están realizando las cirugías, tanto programadas como las de emergencia. Se está brindando la consulta externa y la mayor parte del personal está de acuerdo en que se ponga esta comisión interventora. ¿Cómo queda hoy ya inicio de semana? ¿Ya se suspendieron las asambleas o continúan? Bueno, hasta los momentos nos han informado el día de hoy de que son aproximadamente de cuatro a cinco personas que han estado en estas asambleas. Por lo tanto, no perjudica a la población para que se les brinde su servicio de salud. Aprovechando la ocasión, ¿qué pasó con la señora que estaba guardando su debido aislamiento en el Instituto Cardiopulmonar? ¿Ya fue dada de alta? Bueno, decirle a la población a mantener siempre la calma. Hasta los momentos en el país no hay ninguna persona diagnosticada con coronavirus, ni ninguna persona sospechosa. A esta persona se les hicieron tanto sus exámenes correspondientes por laboratorio como también su examen en físico totalmente negativo. Desde el inicio se concluyó de que había que darle el alta y poderle dar el seguimiento epidemiológico como mandan los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud dentro de su hogar. ¿Ya fue entonces dada de alta? ¿Cuál día salió? El día viernes, en horas de la tarde, se le dio ya el alta para proceder con el seguimiento de vigilancia dentro de su hogar. Muchas gracias. Son parte de las declaraciones por parte del doctor Roberto Cosenza, ministro de Salud. Compañero, regresamos con ustedes a los estudios en cámara de Cristian Herrera.